Dios les bendiga mucho, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Oh reporteron, cuanto tiempo No me salude a mi, gracias Pero porque, que paso, quedamos amigos, la vi aquella Tu no subes video la semana pasada y tu te apareces aqui como si nada, como si nada ha pasado Con tu linda cara Yo iba a subir, pero es que no pude, no pude la semana pasada, se me complicó Deja de estar poniendo excusas, tu tienes que subir video y ya Pero es que Hazme silencio por favor, tu no te gobiernas, sal del video Como que salga Te dije, sal del video Pero porque Y todavía tu te atreves a preguntar por que Pero y entonces, quien va a grabar Yo voy a grabar ahora Usted Pero no, este canal es mio, dice mi nombre allá abajo, dice mi apodo Giancarlo, me voy a quillar, vete Pero yo quería salir Ah, pues no te vas a ir Ok, sacado de mi propio video, pero nada, esta bien Venga, graba usted, coja el canal si usted quiere, porque dígame Bienvenidos a una nueva entrega de esta entrevista con el reporteron Como primera invitada tenemos a Lizzy Parra Y un honor para nosotros tenerte por aquí, no nosotros porque soy solo yo, así que es un honor para mi que tu estés aquí Tú eres la cross de un amigo mío y él me dijo que él te declaró su amor ¿Qué tú pensaste en ese momento? Realmente no era nada serio Te invitó a comer yaroa y tú como quiera le rebotaste Yo no quería, yo no estaba en eso Y hablando de eso, yo me comí una yaroa ayer, estaba buenísima ¿Cómo? Pero No haga eso Ah, ahora que no haga eso, pero el otro día cuando saliste del culto te llevaron a comer dos pollos de los grandes Y nada más me mandaste la foto, ¿eh? ¿Cómo puede caber tanta comida en semejante tamaño? Yo qué sé, o sea, fue algo realmente loco Y me llevaron, como te digo, casi obligada, yo no quería ir, siempre buscaba excusas Oh, sí, sí, di que excusa, di que poniendo excusa Atención, Lizzie Parra, dos pollos de los grandes, se comió ella sola No hay cómo escaparme Tú sabes que esto te ha grabado, que este video lo va a ver pila de gente Yo no voy a poder, yo no voy a tener como borrarlo ahora cuando la gente vea esto va a querer irlo a buscar Pero por suerte tú eres astuta y no te deja grabar comiendo A salir de qué en video, pa' que la gente me mire Ya, aquí entre nosotros, eh, préstame dos mil pesos que estoy en olla Tú te estás volviendo loco, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo ¿Te voy a fregar por una semana? Ah, pues vamos allá Tú me vas a pagar por fregarte, pero en mi casa no me dan ni 50 pesos por hacer eso La gente ve el resultado de los sacrificios, pero no ve los sacrificios Te voy a preguntar algo que yo le he preguntado a grandes artistas que han pasado por esta bella plataforma ¿Qué tú piensas de mí? Tú eres un loco Ok, gracias Dime tu situación sentimental Sola ¿Y qué tú está esperando? El supercielbo ¡Guau! El supercielbo, bajate el hígado de la justicia, ¿cómo así? No te puedo dar muchos detalles porque no hemos cerrado ese ciclo, es un ciclo como que está como medio... Bueno, lo comprendo, muchas gracias Lizzie por acompañarnos Es para mí un honor Llegó el grupo Barack y no Obama La hora de Barack Claro, les toca a Angelo salir en este programa, es el final Creo que es lo más grande que le puede pasar a uno Después de aceptar a Cristo, yo creo que sí Pregunta para Robert Greene, en la escuela, ¿tú eras bueno en matemáticas? Fue muy difícil ¿De verdad? Hay muchas cosas que al principio uno no comprende, cuando era medio jovencito no lo entendía tanto Y cuando te tocaba dar el examen, ¿cómo tú te ponías? Guau, en realidad lo que está pasando aquí no fue lo que yo estudié Tú sabes que fue difícil cuando tú estabas apurado por ir al baño y Janiel estaba en el baño Tú apurado por soltar ya tú sabes qué y ese tipo no quería salir Lo necesitaba, lo necesitaba de una manera urgente 9-11 Ustedes conocen la canción La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Todos la conocen, que fue una canción que marcó nuestra vida Cántamela Yo no voy a hacer nada Oh oh, pero Angelo está ofensivo y escandaloso Como dice Willy Y esa risa, Janiel, ahora por Robert Pero señor, mira, háblale, pero él está en otro, háblale Ey, hablando de eso, Ponciano, ¿qué fue lo que tú me dijiste que quiere de mí ahorita cuando estaban allí? ¿Qué fue? ¿Qué no me acuerdo? Un autógrafo Oh Dios mío, qué halago Sí, ahorita te lo doy Robert, la sierva me dejó en visto y le canté una canción de esa que ustedes cantan, no me acuerdo cuál fue Háblame, no me dejes Esa misma fue, y como quiera me dejó en visto Te está burlando, ok, vamos a terminar esto ya Pero por último, Robert Green, dite algo ahí, dite un mensajito Hay personas más preparadas que tú, hay personas más preparadas que yo Pero si Dios te escogió a ti o si Dios me escogió a mí Es porque él tiene un propósito lindo en la vida de nosotros y tenemos que honrar eso Muchas gracias a Grupo Barak Menos a Angelo que se rió de mí, pero Ahora recibimos a alguien de España, tío Bienvenido, Quique Pavón Un gusto para mí, el gusto es mío, ¿qué diríamos? Loco, yo soy feo ¿Tú qué crees? A ver, ¿tú qué crees? No sé, por eso te pregunto, pero yo creo que yo soy linda Y me alegro Pero estamos solos Nunca estás solo Cuando estás con Cristo Creo que es muy importante entender eso ¿Dónde conociste a la que ahora es tu esposa? Bueno, ahí en la iglesia ¿Qué es lo que ella más odia de ti? Ella odia que yo llegue tarde ¿Y cómo se casaron? No sé, ¿qué le dije? Me imagino que le dije que quería casarme con ella y ella dijo que sí Yo también me imagino eso ¿Qué le dirías ahora a ella? Qué gracias por la paciencia que me tiene Y ya Eso es mucho Guau, qué romántico, Quique Sí, demasiado Ahora pasamos con Cristín Cristín de Claria De Claria Cristín, me informaron por ahí Dice que tú tenías un joven hace mucho Que te dejaban visto Que no te hacía caso Cuéntame un poco de eso Para mí era como hablar con el aire Sé lo que se siente Es una historia bastante larga Es cierto que un motorita aquí en República Dominicana te iba a atracar El señor fue en su misericordia Él me cuidó ¿Y qué tú sentiste? Literalmente mi cuerpo Porque yo empecé a temblar de miedo ¿En serio? Yo estaba muy dispuesta a entregarlo todo Eso es normal aquí en RD Mándale un mensaje de concientización Esos siervos que tocan los instrumentos Pero también quiere estar tocando las siervas Como si fuesen panes Juicio de Dios Se está mirando Dios castiga Ok, ok Ahora hablemos de los dos pollos grandes Que se comió Liziparra Nada de eso viene al caso Tiene razón, tiene razón Claro Lizip no quiso Pero ¿y tú? ¿Me va a apretar los dos mil pesos? Yo estoy dispuesta a hacerlo Y advierto desde ahora que yo no pago Aléjate Es entendible Muchas gracias Cristín Y ahora pasamos con dos verdaderos románticos Tercer cielo Muchísimas gracias por ese tiempo Sabemos que ustedes se caracterizan por lo romántico en sus canciones Los cristianos también nos enamoramos Y todos se reflejan en una canción Se escribe Juan Carlos Tú eres el que compone ¿Qué te inspira? Pues yo lo inspiro Eso es Cuando ella te hizo caso ¿Qué tú sentiste? Un milagro Eso demuestra que lo feo también podemos Claro que sí ¿Hay posibilidad de yo grabar un tema con usted? No Yo diría que no es ni un 20% ¿Y un video? Porque yo sé que tú, Juan Carlos Tú ves los videos de este canal Yo sé que te gustan Yo lo sé Le encanta Respondió por mí ¿Y qué comida es la que más te gusta? Mi mangú ¿Cuánto mangú tú te comes? A sinceridad No hay límite Bueno, el mangú en gorda Tiene que dar tu corrida de vez en cuando Le hace falta Ven acá Pero ella no te está ayudando mucho, ¿no? Por último ¿A dónde quieren llegar ustedes con su música? Queremos que todo el mundo escuche nuestra música Que nuestra propuesta musical es muy diferente Que va a ser una música que le va a arrenquecer Que le va a ayudar Que le va a hacer alguien diferente Muchas gracias de verdad Tercer cielo A ti Gracias por sacar el tiempo Estas entrevistas acaban de concluir Lamentablemente Déjenme llamar a Giancarlo Para que venga de pedir Ya 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 terminó, ¿eh? Por fin Si te gustó el video del cual me sacaron Dale like Y suscríbete si aún no lo has hecho Si es la primera vez que ves uno de mis videos Si quieres una tercera parte de la sección de entrevistas Solamente comenta ahí abajo A quién quieres que le hagamos una entrevista Dios te bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy Oh, estás rechazando mi hermosa voz